¿Cuáles son los avances importantes en nutrición? ¿Cuáles son los avances importantes en nutrición? Adelantarse al futuro. Moderen las alumnas Sandra Carracedo y Leire Martín. Participar también del estudio PREDIMED Plus. Coordinador de la red PREDIMED, es decir, Prevención con la Dieta Mediterránea. Profesor invitado en Harvard School of Public Health en el Departamento of Nutrition de Boston. Autor de más de 450 artículos científicos. También director de 30 tesis doctorales, 12 de ellas con un premio extraordinario. Editor y director de los manuales Biostatística Amigable y Conceptos de la Salud Pública y Estrategias Preventivas. Editor asociado de la revista British Journal of Nutrition. Y bueno, con todo esto y mucho más, así damos comienzo a la exposición Alimentación Saludable en la Prevención Cardiovascular y la experiencia PREDIMED. Muchas gracias, Leire. Buenos días a todos. Es un placer y un honor para mí estar aquí hoy en este simposio, en estas jornadas de Cómo Cómo alimenta tu salud, que me parece que es un título muy acertado. Y he venido con sumo placer a impartir esta sesión. También tenemos el honor de que tenemos entre el público al profesor, el doctor Fernando Arós, que es el que dirige el servicio de cardiología del Hospital Universitario de Álava y que es una de las personas históricas en PREDIMED, como ahora explicaré. Y también a Isier Salaberría, que ha llevado toda la intervención dietética en este nodo de PREDIMED de Vitoria. Entonces, yo voy a empezar a explicar una investigación muy concreta, pero la quiero contextualizar. Y la siguiente diapositiva que voy a poner, yo antes la ponía al final, para agradecer a los colaboradores del departamento, porque todo esto que ha leído Leire, más que mérito mío, es mérito de un amplio grupo de personas que trabajan en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, los estudios SUN y PREDIMED. Y ya digo, antes ponía esta diapositiva, la última, para agradecerla, pero a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de que es más importante lo que hacen ellos que lo que hago yo y por eso vaya en mi agradecimiento, en primer lugar. Yo vengo de aquí, de la Universidad de Navarra. Nosotros estamos en el edificio de investigación. No estamos ni en la clínica ni en el CIMA, sino en la Facultad de Medicina. Estos son alumnos formando las letras UNAF y esta es la promoción de Medicina. Damos clase en la Facultad de Medicina, de donde salen unos 200 graduados cada año. Y tengo que decir que algunos de mis mejores alumnos de esta facultad han venido de Vitoria. Por ejemplo, quien sacó el número uno del MIR hace unos años y algunos alumnos que han trabajado luego en salud pública. Entonces, esta es la secuencia de ideas que voy a seguir durante mi presentación. Este es el esquema de la presentación. Hablaré primero un poco de la historia de la dieta mediterránea y la salud cardiovascular. Después, cuál es el concepto de dieta mediterránea. Qué estudios observacionales tenemos que apoyen el papel protector de la dieta frente a la enfermedad cardiovascular. Y a continuación, hablaré de un primer ensayo que se hizo en Francia, el ensayo de Lyon, que ha sido muy importante en nutrición. A continuación, me detendré especialmente en el ensayo PREDIMED, como es lógico. Y por último, unas conclusiones. Entonces, empezando por lo primero, por la historia, hay que contextualizar la pregunta que nos estamos haciendo en esta presentación. Que es la pregunta de la prevención de las enfermedades cardiovasculares mediante la dieta. Este es el tema que voy a tratar sobre todo. ¿Por qué son importantes las enfermedades cardiovasculares? Pues si miramos las causas de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular representa casi la tercera parte de las muertes en el mundo. Casi una de cada tres personas muere por una enfermedad cardiovascular. Es la principal causa de muerte en el mundo, por delante del cáncer, de enfermedad infecciosa, a nivel global. Y dentro de estas enfermedades cardiovasculares, tenemos dos. La cardiopatía isquémica, es decir, el infarto de miocardio, la muerte súbita, angina de pecho. La cardiopatía isquémica y las trombosis cerebrales o hemorragias cerebrales, que son accidentes cerebrovasculares, son las más importantes, respectivamente, con el 13 y el 10% de todas las muertes. Solo estas dos causas de enfermedad causan casi la cuarta parte de las muertes en el mundo. Entonces, por tanto, representan una prioridad absoluta para la salud pública, especialmente los aspectos de medicina preventiva. Además, las proyecciones son sombrías, porque esto supone que en el mundo mueren aproximadamente unos 57 millones de personas al año, de los cuales 17, 18 millones están muriendo por enfermedades cardiovasculares. Pero si se hace la proyección hacia el 2030, como ven, lo que está en rojo son enfermedades cardiovasculares, se esperan 22, 23 millones de muertes al año y va a ir subiendo esto si nadie lo remedia. Por tanto, es una necesidad absolutamente prioritaria la prevención cardiovascular. Y ustedes estarán pensando, pero es que al final todo el mundo se muere de paro cardíaco, ¿verdad? O sea, ¿cómo no van a ser importantes las enfermedades cardiovasculares? No solo es mortalidad, es también morbilidad. Son años de vida perdidos porque muchas enfermedades cardiovasculares son prematuras y limitan la calidad de vida y también limitan la esperanza de vida. Y esto se mide por lo que le llamamos DALIS, Disability Adjusted Light Years, años de vida ajustados por discapacidad. Y se hace un ranking y en ese ranking la primera causa es la cardiopatía isquémica y la tercera causa es el ictus, o sea, los accidentes cerebrovasculares. Por tanto, no solo en términos de mortalidad, sino también de pérdida de calidad de vida y de pérdida prematura de años de vida. Son enfermedades que están entre las tres más importantes. ¿Qué pasa en España? Todo esto estábamos hablando a nivel global, pues en el conjunto del Estado español, pues esta es la mortalidad según el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos que las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca, entre las tres son responsables del 20% de las muertes en hombres y del 23% de las muertes en mujeres. Esto supone que, podemos decir, que uno de cada cinco varones mueren de una de estas tres enfermedades y una de cada cuatro mujeres van a morir de una de estas tres enfermedades. Cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. Y uno podría empezar a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿A quién le toca, no? Como si esto fuera una especie de ruleta rusa. Pues no es una ruleta rusa. Afortunadamente sabemos que no es así. No es algo aleatorio, sino que, fíjense aquí, a partir de los 55 años, cómo se separan las curvas de frecuencia de mortalidad solo en función de cuatro factores. Tabaco, colesterol, tensión y diabetes. Con esos cuatro factores, esto es en mujeres. Estos son estudios con más de 180.000 personas seguidas durante mucho tiempo, pacientemente. Entonces se ve cómo las que tienen dos o más factores de riesgo tienen una mortalidad por enfermedad cardiovascular muy superior a las que tienen todos los factores de riesgo en situación óptima. La separación de estas curvas es todavía más clara, más nítida en varones que en mujeres. Fíjense cómo si se tiene todo óptimo, esos cuatro factores, pues es la línea verde que tiene una incidencia mucho menor. Sé que esto no es un fenómeno que ocurra al azar. Aquí se está hablando de factores de riesgo, pero en medicina preventiva nos gusta más hablar en plan positivo. En vez de hablar de factores de riesgo, factores de salud óptima o ideal. Y aquí tenemos la métrica de salud cardiovascular óptima que propone el American Heart Association. que tenemos, vayan pensando, siete cosas óptimas que se pueden hacer para la prevención cardiovascular. Vayan pensando, esto es una adivinanza. ¿Qué siete cosas se pueden hacer? Porque son siete. Y si se hacen bien esas siete, fíjense, los que tienen seis o más de las siete, qué mortalidad cardiovascular tan bajísima tienen al cabo de 15 años comparados con lo que solo tienen cero o una, o sea, ninguna o una de las características de salud cardiovascular óptima. Seguro que ya van pensando qué hay que hacer para tener una salud cardiovascular óptima. Porque no se trata solo de evitar un factor de riesgo, sino a lo óptimo, a lo ideal. Esta es la propuesta que hizo el American Heart Association, mirando al horizonte 2020, pensando cuáles tienen que ser las prioridades para la promoción de salud. Y se mira desde una óptica absolutamente de prevención primordial, antes de que aparezcan los factores de riesgo, que ni siquiera existan los factores de riesgo. Esta es la idea de la American Heart Association actualmente. Entonces, yo supongo que ya muchos de ustedes habrán pensado que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Habrán pensado que no hay que fumar, habrán pensado que hay que tener el colesterol bien, habrán pensado que hay que estar delgado, habrán pensado que hay que hacer actividad física, ¿verdad? Que hay que tener la atención bien, ¿no? Entonces, sigan pensando. A ver cuáles son las siete. La mala noticia es que ¿quiénes tienen en la población norteamericana los siete puntos correctos? El 1,1% de la población. El 98,9% de la población no los cumple. Solo un 5,5% cumple seis de los siete. Entonces, estos son los siete. Los siete puntos de la salud cardiovascular óptima son no haber fumado nunca o haber dejado de fumar hace por lo menos 12 meses, tener un índice de masa corporal por debajo de 25 kilogramos por metro cuadrado, hacer por lo menos dos horas y media de actividad física, aunque sea moderada a la semana, tener una dieta sana, y ellos hablan de cinco metas de dieta, por lo menos cumplir cuatro de las cinco metas de dieta sana. En esto entraremos mucho. Tener el colesterol bajo, tener la presión arterial baja y tener la glucemia baja, por debajo de... Es un punto de corte inferior al que se pone para la diabetes. Entonces, claro, uno puede preguntarse ¿tener el índice de masa corporal bajo tiene algo que ver con la alimentación? Parece que sí, ¿verdad? Tener los metas de dieta sana ¿tiene algo que ver con la alimentación? Todo. El colesterol bajo también tiene que ver con la alimentación. La presión arterial también tiene que ver con la alimentación. La glucemia también tiene que ver con la alimentación. Incluso, si se mira en un sentido amplio del balance entre las calorías que ingresamos y las que gastamos, la actividad física también tiene que ver con la alimentación. Con lo cual, aquí seis de las siete metas tienen que ver con la alimentación. Por lo tanto, no es de extrañar que la hipótesis dieta corazón haya estado tan presente en la investigación biomédica en los últimos 50 años. Esta hipótesis dieta corazón pues viene recogida en este artículo. Este artículo me pareció muy simpático porque es un artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine, que es la revista top de medicina, cuando aparecieron los resultados de Predimet. Y se llamaba Algo nuevo bajo el sol era el artículo que acompañaba. Pero The Sun es como nosotros le llamamos al estudio que hemos desarrollado en la Universidad de Navarra que se llama Seguimiento Universidad de Navarra. Yo llevaba 15 años trabajando en un estudio que se llamaba The Sun. Y entonces dice el título Algo nuevo bajo el sol dice bajo el de San porque muchos de los métodos del estudio Sun se han aprovechado para el estudio Predimet. Y esto lo publican cuando aparece el Predimet. Y en este artículo cuenta la historia de esta hipótesis dieta corazón. ¿De dónde surge la hipótesis dieta corazón? Es decir, lo que comemos condiciona las enfermedades del corazón. ¿Cómo sabemos esto? ¿A quién se le ocurre? Se le ocurrió a este señor. Este señor se llamaba Ansel Kiss que es el que primero formula la hipótesis dieta corazón en los años 50 del siglo pasado. Ansel Kiss era un investigador de la Universidad de Minnesota que recorrió el mundo viendo lo que comía la gente y cuántos infartos, cuántas muertes coronarias se producían. Ansel Kiss murió en el 2004 cuando tenía 100 años de edad. Y había llegado a los 100 años de edad en bastante buena salud. Ese mismo año moría de infarto de miocardio a los 60 años el fundador de McDonald's. Un estudio epidemiológico tamaño 2 no demuestra nada. Pero siempre le hace a uno pensar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Ansel Kiss? Comparó el porcentaje de calorías que venían de la dieta, de la grasa, con la mortalidad, lo que viene a la derecha, CHD, en la última columna, es la mortalidad por cardiopatía isquémica. Y entonces veía que en Creta, que se consumía mucha grasa, el 40% de las calorías era de grasa, tenía una mortalidad coronaria bajísima, por enfermedad, por cardiopatía isquémica, bajísima, ¿verdad? Y sin embargo, en Estados Unidos, que se consumía la misma cantidad de grasa, pues tenía una mortalidad muchísimo más alta. Y ya en Finlandia, que también se consumía prácticamente las mismas calorías de grasa, tenía una mortalidad más de 100 veces superior por enfermedad coronaria a la de Grecia. Entonces, él pensó que la grasa no tenía mucho que ver con la enfermedad coronaria, la cantidad de grasa, que era la calidad de la grasa. Y sobre todo, el patrón dietético global. Había diferencias dramáticas entre países, él hizo un estudio que se llamó el estudio de los siete países, aquí pongo algunos de ellos. Entonces, había diferencias muy claras, por ejemplo, pues en Creta, que era donde en menor mortalidad había, se consumía mucho más pescado que en Estados Unidos, en cambio, se consumía mucho menos carne en Grecia que en Estados Unidos. El aceite de oliva era desconocido en Estados Unidos, en Holanda, con alta mortalidad cardiovascular y, sin embargo, era abundante su uso. Esos son gramos al día, ¿no? 95 gramos al día veía el que se consumía en Grecia, eso producía esa ingesta tan alta de grasa. La mantequilla y la margarina no se usaban en Grecia y, sin embargo, se usaban mucho en Estados Unidos. Y después, la ratio de grasa monoinsaturada a grasa saturada se asociaba mucho con una menor incidencia de enfermedad coronaria. La grasa monoinsaturada fundamentalmente es el ácido oleico que viene del aceite de oliva, sobre todo en aquella época, y la saturada es la grasa animal que viene de los productos lácteos y cárnicos. Entonces, esto condujo al concepto de dieta mediterránea. ¿Qué vamos a ver? El concepto de dieta mediterránea, Ancel Keys lo define así, dice que el corazón de la dieta mediterránea es sobre todo de origen vegetariano, o sea, no es que sean vegetarianos los del Mediterráneo, pero sí que la base fundamental de su alimentación es de origen vegetal más que animal. Entonces, toma mucha pasta, muchas ensaladas, donde las lechugas, etcétera, están nadando en aceite de oliva. Él le impresionó, porque una cosa es como aliñan los norteamericanos que le echan unas gotitas de aceite y él veía que ahí estaba todo nadando en aceite de oliva. Todo tipo de verduras, el queso en pequeñas cantidades, pero frecuentemente siempre se acababa con fruta como postre habitual y se tomaba vino en la comida. Y esto era muy distinto de lo que se veía en otros países. Y cuando se seguía esta dieta había menor mortalidad cardiovascular. Esto, todo esto que dice Ancel Keys desde el punto de vista de la metodología epidemiológica es muy débil porque es una comparación entre países. No había seguido individualmente a las personas, no había hecho experimentos, simplemente era una observación y la unidad de análisis era irrelevante porque no se puede hacer comparaciones imputándole a todos los ciudadanos de un país la media de ese país. Hay que irlo uno a uno viendo. Entonces, en el año 2008 diseñamos esta, hubo un congreso en Boston donde se diseñó esta pirámide de la dieta mediterránea. Esta pirámide es muy artística con mucho colorido, como ven, se nota que está hecha en Estados Unidos, ¿no? y luego, como ha dicho, bien ha dicho el profesor Aranceta en su presentación previa, pues aquí entre distintas entidades, la Fundación de Dieta Mediterránea, distintas sociedades científicas, como la Federación Europea de la Sociedad de Nutrición y también la red PREDIMED que yo coordinaba, pues hicimos esta pirámide de la dieta mediterránea de una manera más asequible, donde se va diferenciando qué es lo que se debe comer al día, a la semana, de vez en cuando, como tienen ahí. El corazón de la dieta mediterránea es desde luego el consumo frecuente y abundante de aceite de oliva como principal grasa culinaria. Después, es una dieta que prefiere el pescado a la carne, sobre todo en el norte de España parece que si no se come carne no se ha comido y esto es un mito que hay que desechar, puede haber días sin carne, perfectamente, no se muere uno, está perfectamente nutrido los frutos secos son muy importantes en la dieta mediterránea como ahora veremos la fruta tiene que ser el postre habitual se dejan los postres dulces solo para los días de fiesta pero siempre se toma fruta en la comida y en la cena como postre las verduras las verduras son muy abundantes tienen que ser muy abundantes y normalmente en forma de ensalada o guarnición de otros platos entonces estos son los elementos fundamentales junto con el vino preferentemente tinto y en las comidas el vino se toma como un alimento y no como una droga la gente joven predomina el tomar el vino como una sustancia adictiva y psicoactiva ¿verdad? que se toma se toma el alcohol no el vino la gente joven prácticamente no consume vino lo que consume es licores y cerveza frecuentemente concentrados en binge drinking el fin de semana esto es súper dañino el alcohol así no hace ningún bien solo hace daño sin embargo el vino en pequeñas cantidades tomado fundamentalmente vino tinto y con la alimentación como parte de la comida sí que puede tener efectos beneficiosos entonces todo esto se ha operativizado se ha operativizado este artículo del 26 de junio del año 2003 ha sido fundamental en la investigación biomédica se publicó en la mejor revista científica definía la dieta según nueve puntos la dieta mediterránea lo hicieron desde Atenas entonces desde la la facultad de medicina de Atenas le daban un punto si estaban por encima de la mediana de consumo específica para sexo para seis elementos que es la ratio de monoinsaturada saturada esto es una representación del consumo de aceite de oliva más que grasa de origen de carne o lácteos otro punto para la fruta y fruto seco otra para verduras cereales legumbres y pescado si estaba por encima de la mediana se le daba un punto y sin embargo se le daba un punto si estaban por debajo de la mediana si consumían menos del 50% de esa muestra a las carnes y productos cárnicos y a los productos lácteos que frecuentemente eran enteros y el alcohol se le daba un punto si estaba en un margen moderado de 5 a 25 gramos en las mujeres y de 10 a 50 en los hombres como ustedes saben el metabolismo del alcohol es distinto en hombres y en mujeres hay distintas actividades enzimáticas hay diferencia de la velocidad de trabajo de las elzimas entonces este estudio este estudio consistió en seguir a largo plazo a 22.000 voluntarios griegos y se vio que seguir mejor esta dieta reducía significativamente de manera muy fuerte la mortalidad especialmente la mortalidad coronaria la mortalidad cardiovascular entonces todo esto es un estudio observacional ya de base individual que produce una evidencia muy sólida entonces aquí este es el estudio de Tricopoulou el que decía de Grecia pero después se ha repetido en distintos sitios en Estados Unidos también en España pues el que hicimos nosotros en la Universidad de Navarra y como ven todos esos puntos que están a la izquierda de la línea vertical significa que la dieta mediterránea es protectora todo esto son estudios de gran tamaño y a largo plazo que requieren mucha paciencia y mucha perseverancia son miles y miles de personas seguidas durante mucho tiempo al principio se ve cómo es su adhesión a dieta mediterránea y después quién tiene un infarto quién muere etcétera como esta dieta es de 0 a 9 puntos se ve por cada 2 puntos más en esa adhesión a la dieta mediterránea en cuanto se reduce la mortalidad y entonces aquí ven ese 0,90 significa que se ha reducido en un 10% la incidencia o la mortalidad de enfermedad cardiovascular por cada 2 puntos más se reduce en un 10% el riesgo de tener un evento cardiovascular solo con la dieta y además se controla muy bien lo que se llaman factores de confusión a igualdad de todos los demás factores estos somos el steering committee de PREDIMED los que firmamos este artículo que lo publicamos el año pasado donde vemos que después de que se haya producido este metanálisis esto es un metanálisis que resume toda la evidencia científica existente hasta 2010 después se han producido todos estos estudios que también sigue la misma metodología estudios de base individual con seguimiento a largo plazo con muy buena medida de la dieta y viendo quién tiene luego una enfermedad cardiovascular todo esto lo hemos sintetizado en una publicación también del año pasado donde tenemos 16 estudios publicados que ven que todos ellos salvo el de Toñón realizado en Suecia que está justo en el límite todos los demás están a la izquierda lo que proporcionan es evidencia de una protección mediante la dieta mediterránea en frente a la enfermedad cardiovascular aquí hay un detalle técnico que tenían cierta heterogeneidad pero esa heterogeneidad se resuelve cuando se eliminan estudios que solo utilizaron casos mortales solo utilizaron certificados de defunción pero no hicieron realmente un seguimiento uno a uno de los casos que no eran mortales cuando se tienen en cuenta esos ya se reduce la mortalidad en un 13% por cada dos puntos más de seguimiento de la dieta mediterránea por lo tanto todo esto son estudios donde los investigadores han elegido a decenas de miles de voluntarios en algunos a cientos de miles de voluntarios los han observado pacientemente durante 10 años 5 años 8 años y han visto si esa adhesión a la dieta mediterránea predecía un menor riesgo cardiovascular y uno tras otro consistentemente encuentran lo mismo y por cada dos puntos más en esta escala de 0 a 9 puntos se reduce en un 13% el riesgo de desarrollar un infarto o un accidente cerebrovascular todo esto es simplemente observación pero hay que dar un paso más hay que ver si hay causalidad entonces este estudio no es un estudio son 32 estudios metidos en un solo artículo porque hace una revisión sistemática de 32 posibles factores dietéticos y ve cuáles son las papeletas que tienen para decir hay una asociación causal no simplemente una asociación estadística sino de causa efecto para cuál tiene más argumentos y cuando hacen el ranking de los 32 factores dietéticos el que más argumentos tiene es la dieta mediterránea todo basado fundamentalmente en estudios observacionales entonces ahora vamos a pasar a otro campo hasta ahora he hablado de observar personas y ver qué les pasa aquí tenemos la parte de abajo es lo que se llama investigación observacional ahí lo mejor que hay es lo que he estado presentando que son estudios de cohortes los estudios de cohortes es lo que he descrito se observa a las personas pero cada uno elige la dieta que quiere se puede dar un paso más y subir a la parte de arriba que ya no es observacional es experimental es el investigador quien asigna la exposición y le dice vamos a rifarlos al azar y a unos de ustedes les tocará dieta mediterránea y a otros les tocará control ¿verdad? y eso se llama un ensayo aleatorizado que es un ensayo de campo porque no están enfermos son personas sanas y se les asigna una medida preventiva entonces vamos a hablar ahora de este tipo de ensayos que dan las pruebas más firmes de causalidad respecto a estos ensayos ya había uno este es el ensayo de Lyon el ensayo de Lyon asignó al azar a 600 participantes que habían tenido un infarto de miocardio la mitad a una dieta mediterránea y la mitad a un grupo control los de dieta mediterránea son los que están en la parte superior y lo que se representa aquí es la supervivencia al cabo de 5 años vean la diferencia entre los que siguieron la dieta mediterránea y los que siguieron la dieta control hubo unas diferencias muy llamativas la supervivencia fue muy significativamente superior en los que siguieron la dieta mediterránea y fue al azar la asignación que es los del grupo control todos eran supervivientes de un infarto de miocardio y el tamaño de muestra era 600 de todas maneras en el estudio de Lyon ha habido algunas críticas por ejemplo pues aquí cuando se ve lo que tomaban pues se ve que el grupo experimental no tenía esos 40% de grasa que tenían los estudios de Ancel Keys solo 30% de grasa y después en grasa monoinsaturada ácido oleico también era más bajo que lo que suele ser habitual en un estudio en el Mediterráneo que suele ser un 18 un 20% por lo menos lo que sí tenían era que le daban una margarina especial que tenía ácido alfa-linolénico que está presente en las nueces y se lo daban en una margarina especial pero esa margarina luego no se ha podido comercializar no la puede uno comprar en el supermercado una margarina hecha para ese estudio nada más hay otros problemas como que si ven aquí el número de pacientes a los que le pudieron valorar la dieta solo eran 83 en un grupo y 144 en otro he dicho que en total eran 600 debían haber sido 300 con lo cual se valoró la dieta en muy pocas personas y después no hubo cambios ni en el colesterol ni en la presión ni en los factores de riesgo convencionales lo cual llamó un poco la atención y el ensayo se detuvo muy precozmente solo duró 27 meses y pudieron observar muy pocos eventos de reinfartos o muertes cardiovasculares 8 en el grupo de dieta mediterránea y 33 en el grupo control la diferencia es muy grande pero el número de eventos es pequeño entonces todo esto como además eran gente que ya había tenido un infarto subrayaban la necesidad de hacer ensayos que llegaran mucho antes en personas que nunca habían tenido un infarto con mucho más tamaño de muestra en prevención que se llama primaria para adelantarse a la ocurrencia del primer infarto y esta fue la idea que tuvimos en el PREDIMED quisimos subir a la cumbre de la pirámide de la inferencia causal lo que más pruebas de causalidad da es el ensayo aleatorizado y además quisimos valorar no un nutriente no el ácido alfalinolénico o el ácido oleico sino un patrón completo de alimentos porque hoy día se sabe en nutrición que lo más importante es valorar el patrón dietético global no solo un solo alimento o un solo nutriente entonces vamos a ver qué es el PREDIMED el PREDIMED aquí están los 11 grupos que reclutaron entre ellos el de Álava dirigido por el profesor Fernando Arós fue financiado por una red que inicialmente dirigió Ramón Struck después me correspondió a mí la red 060045 coordinarla y finalmente en el 2013 nos incorporamos todos al CIBER Centro de Investigación Biomédica en Red de Obesidad y Nutrición entonces en todos estos centros se trabajó y después teníamos siete centros de laboratorio que también trabajaban para hacer distintas valoraciones los participantes quienes participaron pues aquí tengo una foto de los participantes de Navarra un día que nevó mucho el 25 26 de febrero del me parece que era el 25 ¿no? 25 de febrero del 2013 que es cuando se les comunicó a los participantes los resultados del ensayo estos eran los voluntarios de Navarra esto es la Facultad de Medicina y así se hizo en los distintos sitios se reunió a todos los voluntarios que llevaban trabajando llevábamos trabajando con ellos desde el 2003 o sea llevábamos diez años y se les comunicaron los resultados ese día se hicieron una foto aquí entonces aquí viene el diseño publicamos en esta revista el diseño y objetivos del estudio PREDIMED que se publicó en el 2010 la idea era asignar al azar a participantes de alto riesgo cardiovascular hombres de 55 a 80 años y mujeres de 60 a 80 años que tuvieran alto riesgo cardiovascular bien porque eran diabéticos tipo 2 o bien porque tenían tres o más factores de riesgo cardiovascular clásico entre los que aparece en la diapositiva tabaco hipertensión colesterol malo alto LDL alto colesterol HDL bajo sobrepeso obesidad o historia familiar de cardiopatía isquémica todos estaban libres de enfermedad cardiovascular al inicio y fueron asignados al azar a tres dietas dos de ellas eran dietas mediterráneas y la tercera una dieta baja en grasa que era el grupo control según las recomendaciones de la American Heart Association que además la American Heart Association esto se decidió en el 2003 en esa época tenía ya un folleto de dieta baja en grasa en español o sea que se podía leer y dárselo el mismo no lo tenía en inglés entonces el grupo primero de dieta mediterránea además se le regalaba aceite de oliva virgen extra a razón de un litro a la semana para el participante y la familia o sea que los participantes muy contentos salían del centro de salud con sus botellitas sus botellitas de aceite de oliva virgen extra al segundo grupo se le instruía la misma dieta mediterránea y se le regalaban frutos secos para que consumiese unos 30 gramos al día la mitad de nueces y la otra mitad repartida en trabellanas y almendras y al tercer grupo no se le regalaban alimentos pero sí vajilla para la cocina adelantales distintos objetos era el grupo control entonces el reclutamiento empezó en el 2003 en Navarra acabamos antes de reclutar 1.055 participantes para el 2005 los otros centros los últimos que acabaron acabaron en marzo del 2009 por lo tanto el tiempo mayor de seguimiento fue desde junio del 2003 hasta diciembre del 2010 donde hubo que detener el ensayo por evidencia precoz de beneficio como ahora explicaré y el tiempo de menor seguimiento fue de marzo del 2009 hasta diciembre del 2010 este ha sido el seguimiento ven que algunos han sido seguidos pues más de siete años y en total todo esto nos llevó pues hasta que lo publicamos una década de nuestra vida una década de nuestra vida que algunos calculamos que le hemos dedicado a esto por lo menos de media dos horas diarias contando vacaciones fines de semana etcétera ha sido un trabajo improbo teníamos también un comité asesor externo que monitorizaba que no le pasase nada malo a los pacientes que detuvieramos el ensayo si había evidencia de beneficio precoz o evidencia de daño con el que nos fuimos reuniendo en estas fechas estaba dirigido por Xavier Pizuñer de la Universidad de Colombia y los otros miembros eran Franjú de Harvard Sabaté de Loma Linda y Carlos González de el estudio EPIC España estos son los participantes reclutados reclutamos 7.447 participantes por lo tanto PREDIMED ha sido el ensayo más grande de nutrición que se ha hecho nunca en Europa y de luego el ensayo más grande que se ha hecho en España y aquí contamos por personas año y en total teníamos 32.000 personas año aproximadamente de seguimiento entre los distintos nodos ¿cómo eran nuestros participantes? su edad media teníamos 2.500 aproximadamente en cada grupo fíjense lo que supone esto estamos diciendo que le estamos transportando 15 litros de aceite de oliva virgen cada tres meses o sea un litro a la semana esto es la logística de darle a los participantes a los voluntarios dos toneladas y media de aceite de oliva que tiene que llegar a sus casas cada semana es decir que era una logística complicada también con los frutos secos todo esto lo regalaron empresas los frutos secos y el aceite de oliva las empresas no pagaron nada más les pedimos el aceite tardaron en dárnoslo al principio se compraron en el supermercado como ahora estamos comprando frutos secos porque no es tan fácil que te den siquiera el material para investigar y todo se pagó con financiación pública del Instituto de Salud Carlos III nuestros participantes tenían una edad media de 67 años más de la mitad eran mujeres aproximadamente la mitad diabéticos casi todos tenían los lípidos alterados hipertensión sobrepeso sobre todo obesidad abdominal vean el perímetro de la cintura medio era de 100 y valorábamos la adhesión a dieta mediterránea en una escala de 0 a 14 puntos y de entrada ya tenían buena adhesión a dieta mediterránea porque sobre 14 estaban en 8,7 8,4 después la intervención dietética pues ha sido objeto de una publicación que mereció la portada del Journal of the American Dietetic Association en agosto del 2008 en general el proyecto Predimed ha generado muchas publicaciones en estos sobre todo desde el 2013 en adelante fue la noticia de salud más difundida en Estados Unidos en el 2013 como ahora veremos entonces la escala de 14 puntos de adhesión a dieta mediterránea no solo servía para valorar a los participantes sino que se ha convertido en una herramienta fundamental ante ayer le mandé a todos los investigadores de Predimed que la clínica Mayo ahora cuando le da consejos a la alimentación de sus pacientes le da los 14 puntos nuestros ha cambiado uno de sitio y por eso no pone el copyright pero vamos está usando nuestros 14 puntos entonces los 14 puntos son estos los que están en azul es que hay que consumir más los que están en rojo es que hay que consumir menos entonces aquí tenemos pues el equipo de Predimed de Pamplona dietistas enfermeras eran las que se encargaban de todo el trabajo de campo y fueron contratadas ad hoc para el proyecto se enfatizaba el consumo aceite de oliva de verduras de frutas de vino tinto con las comidas de legumbres de pescado de frutos secos que se preferiese la carne de ave a las carnes rojas y que se consumiese sofritos por lo menos dos veces por semana y se reducía el consumo de carnes rojas de mantequilla nata y margarina de bebidas azucaradas de dulces y por supuesto siempre preferible las carnes de ave y las carnes rojas esta es la escala de 14 puntos que además venía así con preguntas de sí o no que es una escala que se pasa muy rápidamente a un paciente y que sabes inmediatamente cuál es su grado de adhesión a dieta mediterránea esto trabajamos mucho en esta herramienta y permitía que la dietista pactase con el paciente cómo mejorar su adhesión para los próximos tres meses entonces aquí tenemos ya en castellano las preguntas que las pueden ir leyendo estas son las siete primeras preguntas todo esto lo pueden bajar de predimet.es donde dice intervention tools pues ahí viene todo y estas son las otras siete preguntas bien cada tres meses cada participante de los 7.447 tenía una entrevista personal con una dietista y también cada tres meses tenía una sesión grupal con menos de 20 participantes por grupo y separados según brazo de intervención aquí tenemos algunas de las reuniones en Pamplona y en Reus con los participantes ¿qué conseguimos? pues al cabo de tres años de los 14 puntos había diferencias significativas lo que está en verde es el grupo de aceite de oliva lo que está en rojo frutos secos diferencias significativas frente a control en 12 de los 14 puntos o sea en 12 de los 14 puntos el grupo de intervención tanto aceite de oliva como frutos secos había ido mejor que el grupo control este es el porcentaje de los que cumplían y decían un sí en cada uno de los tres grupos al cabo de tres años ¿esto qué significa? esto es muy importante no habíamos dado solo aceite de oliva y frutos secos sino que habíamos cambiado 12 de los 14 puntos y los que no habíamos cambiado ahora es que ya estaban muy altos en los tres grupos que era el bajo consumo de carnes rojas y el bajo consumo de bebida azucarada eso ya estaba bien en los tres grupos casi desde el principio por eso no se pudieron crear diferencias en eso pero los otros 12 puntos sí se crearon diferencias significativas los cambios en cuanto a nutrientes este es el porcentaje de energía procedente de cada nutriente fueron modestos pero fíjense que hasta ahora se estaba diciendo en prevención cardiovascular que lo que había que hacer era reducir el consumo de grasa nosotros si ven fat ha crecido en aceite de oliva y ha crecido en frutos secos no hemos reducido la ingesta de grasa la hemos aumentado lo que sí hemos reducido ha sido la ingesta de carbohidratos y en el grupo control ha pasado al revés lo que pasa es que la grasa ha subido a expensas de monoinsaturado mufa y de poliinsaturado sobre todo en el grupo de frutos secos entonces esto era un cambio de paradigma en la prevención cardiovascular en vez de reducir la grasa la aumentamos la aumentamos a base de grasa de origen vegetal de fuentes naturales y este es el porcentaje de como aumenta el porcentaje de calorías que viene en aceite de oliva al final en el grupo de intervención con aceite de oliva más del 20% de las calorías una de cada 5 calorías venían de aceite de oliva virgen extra esto es cambiar también bastante las fuentes de energía y además sobre todo se quitó el aceite de oliva refinado y se concentró el consumo solo en aceite de oliva virgen extra que era el que les dábamos bien los endpoints primarios o sea que íbamos a ver que íbamos a prevenir con todos estos cambios de dieta los infartos de miocardio los accidentes cerebrovasculares y la mortalidad cardiovascular y esto aquí el doctor Arós pues fue el responsable de todo este tema que es un trabajo interminable hoy le he traído una caja inmensa pues de adjudicación de eventos y aquí se adjudican de manera enmascarada o ciega esto es lo que se llama blinding ¿no? se habla del doble ciego ¿verdad? double blind estos son los autores de un artículo que dicen uno está simple ciego y otro está doble ciego pues se ha puesto dos mascarillas ¿no? esto lo dicen de broma ¿no? pero claro lo que se trata es de que quienes adjudican los eventos no saben a qué grupo de intervención pertenece yo hoy le he traído una caja inmensa de documentación médica de todos los participantes de Navarra al doctor Arós pero los nombres están borrados solo ve historias clínicas y no sabe de qué grupo son entonces esto junto con un panel de médicos adjudican esto es un infarto esto es un ictus esto es una diabetes etcétera ¿no? en nutrición no se pueden hacer estudios doble ciego porque lógicamente el paciente sí sabe lo que consume ¿verdad? pero el adjudicador no debe saber cuál es la dieta que tiene el paciente al final así como en el estudio de León había 33 y 8 eventos nosotros adjudicamos 288 eventos sumando los acute mycademy infarction a mí es infarto de miocardio los ictus ambos y otras muertes cardiovasculares entonces con todo esto se iba presentando al comité asesor externo y cuando se llegó a este punto donde la incidencia era de 8 casos por mil aproximadamente en los dos grupos de intervención sin embargo era de 11,2 casos por mil en el grupo control ya se vio que había diferencia estadísticamente significativa y que no sería ético seguir haciendo esta diferencia porque estos que estaban en el grupo control no se estaban beneficiando de la dieta mediterránea y esto no lo debíamos decir los investigadores sino un comité asesor externo que éticamente garantizase que había que detener el ensayo por evidencia de beneficio precoz el ensayo estaba previsto a 6 años y lo detuvimos cuando llevábamos una mediana de seguimiento de 4,8 años entonces se detuvo el ensayo con los resultados obtenidos hasta final del 2010 y se publicó en el 2013 se pudieron publicar los resultados en el New England Journal of Medicine estos son los resultados finales esto se publicó online first el 25 de febrero por eso se comunicó a los participantes el 25 de febrero los resultados este artículo ha sido muy importante como siempre pasa uno no es profeta en su tierra entonces este artículo es mucho menos conocido en España que en Estados Unidos si dense cuenta de que el New England Journal of Medicine es la revista top de medicina hay una empresa que se llama Almetric que mide la repercusión social de la investigación científica y entonces el artículo nuestro pues de hace unos días son estos datos de cerca de 12.000 artículos publicados en esta revista que es la mejor revista de medicina pues es el número uno en cuanto a impacto social que ha tenido en toda la historia de la revista New England Journal of Medicine y este impacto social se concentra sobre todo en Estados Unidos en España mucho menor nadie es profeta en su tierra de todos los datos de ciencia que se publicaron en el mundo en el 2013 los resultados del New England son los segundos en mayor repercusión social después de la contaminación de Fukushima que fue el que más impacto social tuvo lo que encontramos fue una reducción relativa al riesgo aproximadamente el 30% a la izquierda aceite de oliva estos son los intervalos de confianza para esa reducción de riesgo y a la derecha con frutos secos se ve que es muy similar y que además como estaban aleatorizados o sea al asignar uno al azar todo era igual salvo la intervención dietética y todo se puede atribuir causalmente como causa y efecto a la intervención hecha con la dieta por tanto esto marca un antes y un después en el conocimiento de la relación entre dieta y salud porque es la primera vez que se tienen evidencias del máximo nivel de que con una dieta se puede reducir un 30% el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular y no estamos hablando de que cambie un factor de riesgo estamos hablando de infartos ictus o muertes que se previenen aquí se ve que esto desde el principio se separaron las curvas las curvas en color marrón y verde son las de frutos secos y aceite de oliva que están muy solapadas y ya desde el principio se da una separación con la curva negra que es la del grupo control y estos resultados son bastante homogéneos para hombres, mujeres para más jóvenes más mayores para los que tienen diabetes y los que no tienen diabetes se ve que los que tenían más alta adhesión iniciar la dieta mediterránea van mejor y también para cada uno de los puntos que incluían el evento se ve protección pero a veces no es significativa porque no se tiene suficiente potencia estadística para cada uno no se diseñó el ensayo para hacer por separado el infarto el ictus o la muerte sino para hacer un combinado de los tres bien cosas que hemos publicado después y que corroboran esta protección de la dieta mediterránea frente a la enfermedad cardiovascular ¿qué pasa con la adhesión que traían al inicio cuando entran en el ensayo? todos recogimos de todo ello de los 7.447 recogimos los 14 puntos y había gente que estaba alta y baja en esos puntos ¿qué les pasó? pues si ven aquí los que están en verde son los que tenían 10 o más puntos los que están en rojo los que tenían 7 o menos puntos de los 14 puntos y los que están en negro los que tenían entre 8 y 9 puntos y esta es la incidencia de enfermedad cardiovascular del endpoint primario ven como se separan las curvas solo con la dieta antes las otras curvas que puse eran combinando 7 factores de los cuales uno era la dieta ¿verdad? ahora solo con la dieta vemos que se separan claramente las curvas de incidencia de enfermedad cardiovascular o muerte entonces ¿por qué sucede esto? este es un artículo muy simpático francés que dice si quieres tener adecuación nutricional antes del profesor Aranceta nos ha hablado de las guías alimentarias de las ingestas recomendadas etcétera ¿cómo saber si yo cumplo las ingestas recomendadas para 20 micronutrientes ¿no? para todos los todos los componentes de la dieta pues dicen estos franceses después de hacer todos unos estudios en ordenador dicen los alimentos típicos de la dieta mediterránea son absolutamente imprescindibles si uno quiere tener adecuación nutricional todo el ácido fólico el hierro la vitamina C la vitamina B la vitamina D todo nosotros lo comprobamos aquí en la corte esto que tenemos aquí en el eje X son los quintiles de adherencia a la dieta mediterránea y en el eje de la Y es número de nutrientes para los que no se cumplen las ingestas recomendadas entonces aquí valoramos 19 nutrientes entonces de 19 nutrientes ven que cuanto mayor es la adhesión a la dieta mediterránea menor es el riesgo de tener falta en algún nutriente esto lo hemos reproducido más recientemente en este otro paper del British Journal of Nutrition del año pasado donde se ve ya por deciles que son del 10% ven como va bajando el riesgo de fallar en cuatro o más ingestas recomendadas y también lo acabamos de publicar ahora con el PREDIMED en una muestra distinta vemos que cuanto mayor es la adhesión a la dieta mediterránea menor es el riesgo de tener inadecuación nutricional con estos 20 micronutrientes valorados aquí tienen la tabla vean que por ejemplo la probabilidad estimada de fallar en cumplir ocho o más ingestas recomendadas en los que están en el quintil 5 que son el 20% que mejor sigue la dieta mediterránea solo es del 2-3% sin embargo los que están en el quintil 1 es del 10% entonces se ve que la dieta mediterránea es una dieta de alta calidad que cubre todos los micronutrientes por tanto es lógico que prevenga muchas cosas no solo la enfermedad cardiovascular entonces aquí hemos hecho otras publicaciones viendo la relación entre la intervención que se ha hecho en PREDIMED y el riesgo de arteriopatía periférica isquemia en los miembros inferiores o sea falta de circulación en las piernas isquemia en miembros inferiores diabetes tipo 2 o fibrilación auricular vean que aquí arriba es lo que he presentado antes en la esquina superior izquierda en la esquina superior derecha es una publicación del JAMA del año pasado donde se ve la arteriopatía periférica el riesgo de isquemia en miembros inferiores como baja especialmente con aceite de oliva pero también con frutos secos en la esquina inferior izquierda es para diabetes en ese 50% que no era diabéticos muchos desarrollaron más de 200 desarrollaron diabetes durante el inicio pues el riesgo de desarrollar diabetes como ven es inferior en aceite de oliva y en frutos secos que en el grupo control y por último la fibrilación auricular que es la arritmia más frecuente encontramos una reducción del riesgo casi del 40% pero solo en la dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra la fibrilación auricular crea una gran carga de enfermedad y esto se publicó en Circulation el año pasado entonces paso a las conclusiones tenemos dos ensayos aleatorizados que producen las mejores proporcionan las mejores pruebas de causalidad científica que los dos son consistentes en encontrar un efecto protector de la dieta mediterránea frente a la incidencia de enfermedad cardiovascular esto no lo hay para ningún otro patrón o sea la gente puede hablar de la dieta atlántica o puede hablar de la dieta nórdica o puede hablar de la dieta de Okinawa esto no lo hay solo lo hay para la dieta mediterránea no es un asunto de charlatanería yo cuando me aproximé a este tema hace más de 15 años de la dieta mediterránea pensaba que había mucha charlatanería que aquí había muy poca evidencia científica ahora se puede decir que no hay otro tema en nutrición para el que haya mejores evidencias científicas que va para la protección de la dieta mediterránea frente a la enfermedad cardiovascular entonces en conclusión es un patrón de alta calidad que cubre bien todos los requerimientos nutricionales que es relativamente rico en grasa lo que lo hace agradable al paladar porque se toma mucha más verdura si está bien alineada con suficiente aceite de oliva ¿verdad? hay abundancia de polifenoles en el aceite de oliva virgen extra los polifenoles son sustancias que tienen una capacidad antiinflamatoria y antioxidante importante los frutos secos se han demostrado también un elemento importante además han sido instrumentales para conseguir buena adhesión se prefieren alimentos vegetales a alimentos de origen animal se toma vino tinto con las comidas y hay que reducir casi siempre la gente enfatiza lo que hay que añadir para seguir una dieta mediterránea a mí me gusta enfatizar lo que hay que quitar algo hay que quitar ¿verdad? porque la dieta mediterránea es frugal no es una dieta donde los aspectos placenteros se relacionan con la cantidad sino con la calidad alimentos bien preparados gustosos pero no en cantidades tipo norteamericano ¿verdad? entonces hay que reducir carnes rojas dulce y mantequilla y la evidencia de protección cardiovascular es fuerte y consistente tanto en estudios observacionales como en estudios aleatorizados experimentales después los cambios que hemos conseguido en PREDIMED son modestos no hemos cambiado en un 10% la diferencia en ingesta de grasa ni cosas de estas pero pequeños cambios consiguen grandes beneficios no quiero decir lo que pasará si los cambios son grandes y la dieta mediterránea fue efectiva incluso en pacientes que ya tenían reducidos sus factores de riesgo con estatina fármacos para el colesterol fármacos para la tensión arterial fármacos para la diabetes o sea que añade un plus y un patrón rico en grasa insaturada supera a la dieta baja en grasa porque teníamos una dieta control que era buena la American Heart Association no decía tonterías por eso hubo menos menos eventos en el grupo control que lo esperable en una población general porque también se les educó en una dieta sana ¿entiendes? los alimentos suplementados este regalarle a los participantes gratis aceite y frutos secos fue fantástico para que siguieran nuestras indicaciones venían con gusto al centro de salud a que se le dieran las indicaciones y después eran mayores tenían edad media 67 años nunca es tarde para cambiar los hábitos alimentarios no, no, no es que ya son muy mayores ya que se va a hacer se puede bien este es el grupo PREDIMED en una reunión en Pamplona y ahora queda algo más que quiero decirles que es que la dieta mediterránea en estos 14 puntos ¿cómo se relaciona con el perímetro abdominal relacionado con la estatura? si usted se mide el perímetro abdominal y lo divide por su estatura eso tiene que estar por debajo de 0,5 eso no lo tenía casi nadie en el PREDIMED porque tenían obesidad abdominal pero es muy sencillo si mide uno la cintura lo divide por la estatura 0,5 y entonces está bien si tiene más de 0,5 hay que perder cintura ¿verdad? pues con la dieta mediterránea encontramos que sin proponerlo nosotros no les decíamos que redujesen las calorías ni que hiciesen ejercicio físico no se lo decíamos eso se lo decía a todos por igual su médica cabecera pues sin decirles esto los que mejor seguían la dieta mediterránea menor riesgo de obesidad abdominal tenían ¿ven? desde menos de 5 puntos hasta más de 11 puntos por tanto ahora nos hemos propuesto otro ensayo que se llama PREDIMED Plus siguiente parada PREDIMED Plus y hemos empezado a reclutar desde el 2013 nuevos participantes y en este ensayo a la dieta mediterránea le vamos a añadir tres cosas le estamos añadiendo tres cosas que es restricción de calorías en personas que tienen obesidad o sobrepeso programa de actividad física que nos incluimos en el primero y después una intervención conductual para que este patrón de dieta se siga bien lo que queremos ver es que con la pérdida de peso se mantiene a largo plazo porque esto es lo que permite la dieta mediterránea y eso reduce la enfermedad cardiovascular mucho más que solo la dieta mediterránea así como en el PREDIMED 1 subimos la primera escalera el primer escalón era pasar de una dieta baja en grasa hemos demostrado que hay una cosa mejor que la dieta mediterránea ahora queremos subir otro escalón a la dieta mediterránea le vamos a añadir tres cosas más pero la comparación es frente a dieta mediterránea ya no sería ético darle dieta baja en grasa porque hemos demostrado que la dieta mediterránea es mejor y esto es lo que estamos haciendo en PREDIMED Plus ahora son dos grupos nada más de nuevos participantes no hay ninguno en el PREDIMED 1 que pasa PREDIMED Plus todos son nuevos vamos a reclutar 6.000 participantes con índice de masa corporal entre 27 y 40 que tengan entre 55 y 75 años menos de la cuarta parte serán diabéticos y que tengan tres o más criterios de síndrome metabólico un grupo se le asigna al azar al programa intensivo que añade a la dieta mediterránea la pérdida de peso y la actividad física y otro a una intervención de baja intensidad similar a la del PREDIMED 1 con dieta mediterránea el tamaño de muestra hemos calculado que tienen que tener 3.000 participantes en cada grupo y tenemos los 11 centros que estuvimos históricamente desde el principio en PREDIMED y ahora se han añadido otros 11 centros hasta completar 22 hay 22 centros en España agrupados tanto en el ciber de obesidad como en el ciber de salud pública y después hemos recibido del European Research Council que es unos fondos públicos europeos una beca que nos han dado a la Universidad de Navarra de 2,1 millón de euros para poder desarrollar este ensayo ¿cómo va la cosa? pues a 15 de diciembre del año pasado ya habíamos reclutado los mil primeros entonces estamos reclutando ahora también en Vitoria estamos en esta tarea y de nuevo los endpoints primarios pues serán infarto de miocardio ictus no fatal o enfermedad cardiovascular por supuesto que miramos miraremos también el cambio de peso y como decía el doctor Aranceta no se trata de que se le hagan más largos los años por eso miraremos también la calidad de vida pues muchas gracias a todos por su atención aplausos 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 aplausos